Un joven que conducía a 130 kilómetros por hora fue una de las 65 infracciones por alta velocidad que hizo la Policía de Tránsito la semana anterior en Pérez Celedón, en los diversos controles que realizaron en las carreteras del Cantón. Del 24 de marzo al 1 de abril, se registraron, según datos de la Policía de Tránsito, 105 infracciones por conducir sin derecho de circulación, sin riteve o polarizado, 84 infracciones a conductores sin licencia, 84 infracciones por no portar documentos, 60 por conducir sin dispositivos de seguridad y 65 por alta velocidad. Parte de los controles que teníamos establecidos en la Semana Santa, uno de esos era tener los radares en la Ruta 2. Ese día aquí en la zona de Luburdys sorprendimos a un conductor a 131 kilómetros por hora, totalmente inexplicable, ¿verdad? Se le habló a la persona, una persona joven que el conducir de esa forma estaba exponiendo primeramente la vida de él y estaba exponiendo la vida a terceros. Se le recordó que la familia lo espera, todos lo esperan. Y esperemos que tal vez esto le sirva un poco de lección para que en futuros que vaya a conducir, piense que lo que hizo estaba incorrecto. Durante los controles también se realizaron pruebas de alcohol dejando a cinco conductores con un trámite ante el Ministerio Público de Pérez Celedón. Sí, en parte de eso también otro de los controles fue que pudieron verlos las personas que circulaban sobre la ruta en diferentes días, se hicieron controles operativos, como le decimos, con énfasis en el alcohol y se sorprendieron durante la semana en la zona de Pérez Celedón, cinco personas que excedieron los límites que se fueron trasladados al Ministerio Público. Se les abre ahí una causa que ya el Ministerio Público continuará los casos con cada uno de ellos. Aparte de eso se sorprendieron dos más, pero ya en la parte administrativa en la que tuvieron una infracción de 312.298 colones. Operativos que dejaron satisfechas a las autoridades en especial cuando ninguna persona resultó fallecida durante la semana mayor en este cantón. Ha sido para la Policía de Tránsito ha sido positivo debido a que la incidencia de accidentes con gravedad fue mínimo y gracias a Dios lo que fue la Semana Santa aquí en la zona de Pérez Celedón tuvimos cero muertos. En la Policía de Tránsito hacen el llamado para que conductores y peatones sigan las leyes de tránsito. La idea es de que los conductores y los peatones también estemos alerta todos los días, no necesariamente en los días festivos. Todos los días utilizamos las vías públicas, tanto los conductores, peatones, todos los días es estar alerta, conducir adecuadamente, caminar adecuadamente, cruzar por donde se debe, respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad. Eso es lo que se debería hacer diariamente y no esperar un día festivo. En uno de los cerretenes se detuvo a un hombre en motocicleta que intentó darse la fuga, por lo cual tuvo que ser sometido por parte de las autoridades que estaban en la escena. Además, el llamado por parte de la Policía de Tránsito para evitar un accidente por tomar la carretera como una pista de competencias.